Buenos días a todos, mi nombre es Zulia Aguilar. Hoy les voy a recitar un poema, Los Derechos de los Niños. Autor anónimo, los niños llenan las olas de risas y carcajadas. Hacen magia con sus sueños y rían con sus miladas. Nos regalan fantasías y nos prenden ilusiones con el calor de sus brazos y el ritmo de sus pasos. Pero algunos, sus miladas están tristes y apagadas. Sus sueños son imposibles y el hombre es como su pesadilla. ¡Gracias!